Estos son los moldes que yo voy a estar utilizando con sus medidas. Esta mide, este círculo es de 4 centímetros, el siguiente es de 4.5 centímetros, 4.7 centímetros, 5 centímetros, 5.7, 6.8, 7 centímetros y 7.5. Estas son las medidas que yo voy a utilizar. Tú las puedes utilizar más pequeñas, más grandes, como tú desees. Esto lo vamos a pasar en cartón. Aquí te voy a mostrar lo que voy a hacer con estas piezas. Voy a hacer con las demás, pero en diferentes colores de foame. En este caso voy a estar utilizando el dorado. Voy a pegar mi pieza de cartón al foame, por ambos lados le voy a pegar foame. Ya que lo tengo forrado así, con una tirita voy a tapar todo el borde. Y como puedes ver, así me han quedado los círculos. Ahora lo que voy a hacer es montarlos tipo pinito. Y lo que voy a estar utilizando son unas piedritas. Si tú no tienes de estas piedritas, puedes utilizar cartón, un pedacito de cartón. Y vas montando al espacio que tú quieras, a la altura que tú quieras, entre uno y el otro. Corté una base de 10 por 8 centímetros. La forré en foame también. Le hice un hueco sin traspasar al otro lado. Y corté un palito. Que va a ir aquí. Esto va a ser la parte de abajo del arbolito. Y le voy a pegar por todo el borde. Por todo este borde le voy a colocar esta soga que tengo para cubrir el tronco del arbolito. Y a la primera pieza, que va aquí pegada al tronco, le hice también un hueco para que el palito quede incrustado dentro del cartón, como puedes ver. Sin traspasar al otro lado. Y marqué el centro de todas mis piezas. Y ahora los voy a dejar solamente con las imágenes de lo que voy a estar haciendo. Y a la primera pieza. Y a la primera pieza. Y a la primera pieza.